Vale. O'Brien, arreglado. Ya te llegará a telentrío. Recibido, espera. Sí, lo leemos perfectamente. Cuento. Sí, de nada, O'Brien. Es lo que te diga. Calla ya. Aquí está. Nota de campo 2060. Inspección completada en 24 sitios de anidación, incluyendo Merion Forks, el cementerio El Pioneer, el aserradero de la autopista Cascade, el área de servicio en la carretera de Belknap... ¿Cómo se llamaba? Ah, Crazy Willis. Sí, muy rústico y turístico. No echo de menos algunas cosas del viejo mundo. Crazy Willis, al sur del cráter de Belknap. Tengo una duda. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos. ¿Por qué los construye? No lo sabemos. ¿Por qué los construyen solo en... bueno, edificios, estructuras, cabañas... el lugar es así. Tenemos una teoría. Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque. Solo en casas. ¿Ha acabado? Perdón. Los chicos del laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para gozársela. Joder. Yo solo preguntaba. Yo también veo cosas. Lo he sido siempre un burrito. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter. Algunas zonas de Belknap no han sido estudiadas debido a la proximidad de los sitios acampamentos humanos. En particular, uno grande. ¡Uf! Ah, sí. Salomé. El día del cumpleaños de Herodes, ella bailó. Y le gustó tanto a Herodes que juro darle lo que pidiera. Ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Vaya nombre para un reso. Joder. Pues eso. No echo de menos algunas cosas del viejo. Subida completada, sé. ¿La Biblia? ¿Ahora recitan versículos? Qué bien. Sobrevolarlo todo con tiempo para leer. Hay que joderse ahora ya. De hecho, manejador azul, quiero largarme de aquí antes de que me vean. Bien. Sobrevolarlo todo con tiempo para leer.